...de noticias en Televisión, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. ...y de más importancia para el país, aunque de repente alguna gente no lo quiera ver así, sí, pero dos cosas, miren, hoy vence el plazo, hoy vence el plazo para que el Congreso, o mejor dicho, la Maxi, entregue al Congreso toda la documentación que esta Comisión Especial, que se nombró la semana pasada, le solicita para hacer la evaluación que el Congreso aprobó hace unos días para la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Y esto ha desatado el debate, ¿verdad?, la decisión que tomó el Congreso. Veremos si la Maxi le entrega los documentos que le está pidiendo el Congreso. Porque hay sectores que afirman que no tiene potestad el Congreso de estarle solicitando esta información a esta misión, creada a la luz de manifestaciones enormes que hubo en Honduras hace algunos años, exigiendo una CICIC, pero al final se llegó al consenso de una Maxi. Hoy vence el plazo, les digo, para que la Maxi le entregue toda esta documentación al Congreso Nacional, a través de esta Comisión Especial. Uno de los diputados aquí presentes, don Walter Chávez, forma parte de esa comisión. Y está claro que la pregunta que le formularemos en los próximos minutos, ¿qué va a hacer esta comisión o el Congreso si la Maxi, arguyendo que no tiene facultades el Congreso, no le entrega los documentos? Segundo, la presión, yo no diría que presión, ¿verdad?, porque se supone que Honduras es un país soberano, independiente. Pero que vive muchas veces de los préstamos. Es bien difícil alcanzar independencia política cuando se vive de préstamos, cuando se vive de condonaciones, cuando se vive de ayudas. Es bien difícil tener independencia política cuando... Cuando hemos construido un país pobre por diversas razones, siendo un país rico. Con enorme cantidad de bosques, como para darle valor agregado a la madera, que cortamos, valles, ríos, agua que nos cae en abundancia, aún y cuando en estos tiempos hay menos cantidad de lluvia, pero en comparación con otros países que almacenan el agua, aquí nos caen cantidades de lluvias todavía. Entonces, hay varios países que están pidiéndole a Honduras, vaya, voy a decir pidiéndole a Honduras que hay que renovar ese convenio. Y uno de ellos es Estados Unidos. Se ha pronunciado Canadá también, la Unión Europea, pidiéndole a Honduras que haya esa ampliación del periodo de la Maxi en nuestro país. Ya se debió haber producido el intercambio o canje de notas entre el Secretariado General de la OEA y el Gobierno de Honduras para que la renovación hubiese sido automática, según reza el contrato. Pero también allá, en la OEA y el Gobierno, están evaluando la Maxi que conste. En la OEA se dice que cualquier resultado de esa evaluación no es vinculante, no es vinculante. Pero aquí en Honduras, aunque el Congreso nos ha dicho que tampoco la evaluación es vinculante, hay sospechas que se quiere hacer algo, porque en Honduras vivimos así, ¿verdad?, de la sospecha, producto del escepticismo en que estamos los hondureños a raíz de tanto ilícito que recoge nuestra historia, tanta manipulación y todas estas cosas. Pues este es el tema que vamos a analizar hoy. Primero, que no se aburra, usted no debe aburrirse. Mire, humildemente se lo digo, yo soy uno de los hondureños que cree, aún y con que le faltan dientes, que Honduras es diferente. Es diferente en cuanto a atreverse a investigar algunos casos de corrupción. Antes y después de la Maxi yo miro a una Honduras diferente. Los casos, estando la Maxi, que se han investigado, en otras circunstancias no hubiese sido posible por la manipulación política, con todo el respeto a los políticos que hacen de las instituciones, y sobre todo de las instituciones operadoras de justicia. Por eso este humilde servidor de ustedes cree que tenemos una Honduras en materia de investigación antes y después de la Maxi, aún y con todas las debilidades que hay, porque no se han aprobado herramientas que son fundamentales para seguir combatiendo la corrupción. Y lo otro que me impacienta es preguntar, y si la Maxi se niega a entregar esos documentos que le exige la Comisión Especial del Congreso, por eso la pregunta que formula de inmediato la señorita Jennifer Girón, que después de formularla va a la pausa comercial, viene uno de los invitados aquí, voy a dar ahí la oportunidad al invitado para que entre, se siente y comenzar con el debate de frente a frente. Señorita Girón. Buenos días Renato, como usted comenta, es un tema del que no tenemos que aburrirnos como hondureños, la lucha contra la corrupción debe estar siempre presente, y por eso es el tema de esta mañana en Frente a Frente, y al que acompañamos la pregunta, y Honduras, ¿por qué se hace la rogada para renovar el convenio de la Maxi? Esa es la pregunta que tenemos planteada luego que varios países como Canadá, Estados Unidos y también la Unión Europea hayan pedido a Honduras que renueve este convenio, por eso les preguntamos a ustedes qué opinan también, por qué Honduras se hace la rogada para renovar el convenio de la Maxi. Les recuerdo que nuestras redes sociales son Frente a Frente HN en Facebook y Twitter, para que nos dejen sus comentarios. Frente a Frente presentó el tema del día. Ya regresamos. La pregunta sobre la cual esperamos su masiva participación esta mañana. ¿Y Honduras por qué se hace la rogada para renovar el convenio de la Maxi? Es el tema planteado, y ya que nuestros panelistas nos darán más insumos para sus respuestas, diríjase a Frente a Frente HN en Facebook y Twitter, es nuestro usuario oficial verificado, para responder la pregunta. ¿Y Honduras por qué se hace la rogada para renovar el convenio de la Maxi? Bueno, sencilla, comprensible la pregunta. ¿Y Honduras por qué se hace la rogada para renovar este convenio? La verdad que no es todo el Estado, ¿verdad? Porque no somos todos los hondureños. Estamos en esa posición, y me incluyo yo, indistintamente de que sea moderador hoy del programa, de resistirnos a firmar ese convenio, o hacer ese intercambio, o ese canje de notas, con lo que quedaría renovada automáticamente la presencia de la Maxi en Honduras. Algo fácil, pero bueno, no sé qué tipo de intereses, yo he leído mucho en los medios, he consultado, investigado, me dicen que un sector del partido quiere que se quede la Maxi, pero que otro sector no, y el sector que no quieren, me dicen, está en el Congreso Nacional. Bueno, digo y enmarco estas declaraciones en una categoría no oficial, porque no tengo una versión oficial. Solo admito que he leído en muchos periódicos, impresos, digitales, y algunas comunicaciones personales con dirigentes políticos. Pero por eso son estos programas, para realmente investigar, indagar. Así que, yo le agradezco hoy al doctor Denis Castro Bobadía, que está en el extremo derecho del SET, su presencia. Como dicen los olimpistas, muchas gracias por estar, sé que vino un poquito tarde, porque no había luz en su caso, al no haber luz, no funciona la cisterna, y como no hay agua, que llegue directamente. Hay que cubetearse. Del sana hay que cubetearse, correcto. Así que muchas gracias. Aquí no es hondureño aquel que no se ha bailado, se ha echado una pailita. No, así es. Tengo un amigo de Choluteca, que es el secretario privado, el presidente del Congreso, y le digo, traigan su agüita para acá, cuando ustedes vienen de camino. Le digo, ellos se bailan con pailita allá en Choluteca. Y usted con esa estatura de casi dos metros, necesita de unas tres, cuatro cubetas para bañarse, ¿verdad? Mínimo. Mínimo, mínimo. No baña entonces. Me da un gusto. Gracias por invitarme. Muchas gracias, doctor. Y realmente siento placer de acompañar a estos señores que están aquí. Dos de ellos de mi historial judicial, en el trabajo judicial que consta, la abogada Reira, que es un buen amigo, y la abogada Rixa, el compañero don Walter Chávez, la señora doña Delmi. Y creo que en esta época es bueno debatir, pero con alegría, porque estamos en un momento de Navidad y otro tema. Sí, sin descalificarse, sin descalificarse. Nos acompaña la exdiputada Delmi Ordóñez, de la coalición por la renovación de la Maxi. ¿Qué tal, Delmi? Bienvenida. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días a todo el pueblo hondureño. Buenos días. Buenos días. A los compañeros y compañeras que nos acompañan, y un placer estar de nuevo en este set de Renato. Así es. Muchas gracias por estar. Muchísimas gracias. Nos sentimos honrados, al igual que nos sentimos honrados, por la presencia de la abogada Rixa Antunes. Bienvenida. ¿Qué tal, abogada? ¿Cómo está usted? Buen día. Bien. Gracias, Renato. Muy complacida de estar acá también, debatiendo un tema tan importante. Y la compañía que tenemos, pues creo que va a ser un día interesante en un frente a frente. Correcto. El abogado Yair López se va a ir como a las 8.15, tiene una audiencia en los tribunales, programada con anticipación, y no puede eludirla. Así que vamos a apretar esto para que su opinión se escuche esta mañana. Y muchas gracias también al diputado Walter Chávez, siempre muy gentil ante las invitaciones de frente a frente. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, Renato. Compañeros, un honor para mí, porque de estos foros también aprendemos, pero esperamos que, confiando en Dios, nos dé la sabiduría, que ponga en nuestra boca palabras, que podamos aclararle a la población la situación confusa que a veces se está manejando, se tergiversa. Pero aquí estamos para dar la cara al pueblo y decir qué es lo que debemos de hacer, que debemos respetar primero. Habla usted del tema de soberanía y aquí estamos para contestar lo que usted quiera. Y mire por qué es interesante este programa. Ayer salió el último informe de desarrollo humano del PNUD, que es elaborado por Naciones Unidas. Y solo voy a leerles así rapidito, porque me interesa, estoy ansioso por escuchar sus opiniones. Entonces, lo que sucede con Honduras, lo que sucede con Honduras, ya les digo, valiéndome de un cable de la agencia AP, aquí se los leo, no pierdo mucho tiempo, no pierdo mucho tiempo, y aquí voy. Latinoamérica ha registrado una importante reducción de la pobreza en las dos últimas décadas. Entonces, ¿por qué se vive un descontento generalizado que ha llevado a miles de personas en varios países a manifestarse y violentamente? Pero este es el extracto de AP que leo. En el ranking, Noruega es el país del mundo con mayor desarrollo humano y Níger con el menor. En el mundo, respecto a países latinoamericanos, Chile lidera en la lista mientras Honduras queda en último lugar de ese grupo. Informe de desarrollo humano. ¿Qué mide el desarrollo humano? Ya se los voy a decir más adelante, pero solo es el reflejo de la situación de pobreza que nos invade. Es el reflejo de la pobreza. En un país rico, con suficientes recursos, con agua, con dos mares que lo bañan, con foresta, con valles. Un país rico, pero empobrecido. En el último lugar de desarrollo humano. Y yo, que no soy experto casi en nada, leo un poquito para no hacer el ridículo en los programas, creo que la corrupción tiene que ver mucho, mucho con esta situación de desarrollo humano que atraviesa Honduras. Pero bien, vamos al tema. Y agarremos a este toro que debatimos por los cuernos. ¿Qué va a pasar si hoy que vence el plazo para que la Maxi entregue la documentación que le solicita la Comisión Especial que nombró el Congreso y de la cual no quiso entrarle el diputado Denis Castro, pero el diputado Chávez sí se quedó, tres diputados dijeron no? ¿Qué va a pasar entonces si la Maxi dice no, no tiene facultades el Congreso para pedirnos toda esta información que solicita a leer el convenio, no tiene facultades el Congreso? ¿Qué va a suceder, diputado? Bueno, creo que entran en desobediencia. Aquí están los honorables abogados. Creo que el Congreso tiene las facultades según el 205 numeral 21 y creo que si nosotros le dimos validez al convenio y con eso que usted manifestaba el simple hecho de llevar un intercambio de cartas, yo creo que debe ir al Congreso sí o sí. Nosotros lo aprobamos y aceptamos que cometimos errores, errores que lamentamos hay muchos abogados muy brillantes en nuestro Congreso, en nuestro partido y en todos, pero a veces desconocemos que primero está la Constitución de la República. He tenido la oportunidad de hablar como dice usted y lo manifestaba de que queremos evitar injerencias, aunque usted decía que el gobierno de Estados Unidos, Canadá, la Comunidad Económica Europea, también tuve la oportunidad de ir al Parlamento Europeo y hablar con propiedad como lo he hablado aquí de frente ante usted, que no podemos desconocer que ha habido un cerdo, eso no lo voy a cambiar, yo no tengo doble moral, o sea, hay gente que tiene doble moral, en privado dice una cosa y en pública dice otra y entonces yo creo que esas cosas debemos de decir, no vengo a defender corruptos, quiero aclarar también al pueblo hondureño, el que debe que paga, pero debe de haber justicia, justicia verdadera, no justicia selectiva, debe de haber también la presunción de inocencia, yo creo que eso debe de ser, deben de respetarse también lo que se firmó en el convenio y hay muchos puntos que no los van a firmar, de repente ojalá hoy es el momento para aclarar a la población, Renato, o sea, no ver solo que nosotros estamos tratando en esta comisión especial que siempre que nos tienen a nosotros señalados que estamos tratando de cuidar corruptos, de ninguna manera, el que debe que pague, pero si con debidos procesos, los abogados deben de entender eso, yo lo estaba escuchando ahí en temas de casos que llevan, hay cosas aquí que en la noche de la mañana a usted le dicen, no, vos sos aquí, vos sos un ejemplo, vos lavador, y sin tener nada un debido proceso y respetan para darle casos así, es lo mismo en el tema de corrupción, quien es corrupto que pague, pero también no solo por eso pierde los derechos de ser humano, esas cosas son las que nosotros estamos, yo siempre digo el tema de doña Rosa Elena de Lobo, ¿cuántos mató doña Rosa Elena de Lobo? Si estaba claro, o sea, los jueces están en los casos ahí casi como una pistola en la 100 o sea, no pueden tener injerencia, eso acepto como diputados que fallamos, ¿cómo pueden venir a supervisar la Corte Suprema de Justicia? Por Dios Santo, esas cosas son las que nosotros tratamos de poder poner orden, porque estamos a tiempo, o sea, nosotros no votamos en esta comisión para que se quede y se vaya la Masi de ninguna manera, es para ver qué avances han hecho con los cuatro puntos porque la Masi vino acá, los 12 casos sonados, qué avances han tenido y no se les pidió información al tema de la Masi sino a las instituciones que ellos prometieron venir a colaborar para hacerlas más eficientes, o sea, yo estoy de acuerdo que necesitamos los gobiernos amigos y a mí cuando me dicen que estamos ahí está bien que nos ayuden en el tema de corrupción pero que nos traigan por ejemplo hospitales nuevos, esos gobiernos que dicen ser amigos de nosotros porque no nos traigan un buen hospital y nosotros hemos estado siempre, siempre respetando la soberanía, yo se lo dije al representante de Estados Unidos entre la Organización de Estados Americanos le gustaría a usted que fuera un hondureño a tener injerencia en su justicia, lo dejé así, o póngase usted en mi lugar de diputado le digo, que venga alguien a querer señalarme sin antes de un debido proceso, o sea, yo he tenido reuniones a alto nivel también Renato y donde ellos sé que ellos aceptan en su adentro que hay un cerdo claro en ese tema, ellos no lo desconocen y hay que mejorarla y aquí, como le digo, yo una de las personas que tuve la oportunidad en el Parlamento Europeo, Marisa Funes que estuvo aquí representante y ella también incluso estaba muy molesta pero cuando le fuimos a aclarar la situación porque no podemos desconocer que hay un cerdo claro porque no han hecho no han llevado y no han informado los avances con los otros casos solo se han enfocado en el tema de querer destruir el partido en el gobierno o en el caso el tema de los compañeros diputados que ya desde que salen fallan a un proceso claro a algo firmado con el convenio que es la confidencialidad de los temas ahí hay periodistas y como sale a las redes sociales la información que ellos van cuando van a las instituciones a secuestrar los documentos eso debe de ser confidencial y tras que los capturan tras que secuestran los documentos ya van el primer paso que hacen ir a los medios a poner nombres super super que van a crear odios entre la familia hondureña ya el caso de la casa de la caja chica de la dama el arca abierta narcopolíticos y red de diputados pacto de impunidad cosas así ser sentenciados de antes sin haber vencido un juicio sin que un juez haya dicho algo esas son las cosas que nosotros queremos corregir pero a mí particularmente como Walter Chávez no me molesta y se queda o sea yo no tengo problemas y si vienen a apoyarnos que nos vengan a apoyar que puedan descubrir muchos casos como dice usted que tienen a nuestro país hundido o sea pero aquí en este mismo programa usted no puede desconocer que un ex secretario privado perdón ministro de la presidencia que se llama Enrique Flores Lanza aquí en su programa vino a decir muchas cosas sobre el tema de la cuarta urna cantidades nombres de personas incluso vino aquí el pagador de la casa de gobierno en su momento y dio datos no lo podemos desconocernos hablemos de eso también a donde están los avances que han hecho eso o no también es importante ese tema esas son las cosas que queremos ver pero que Dios se vaya yo no tengo problemas yo vengo a decirle claro pueblo androño vengo a defender corruptos pero si vengo a defender la constitución de la república lo que se ha afirmado que respetemos el ser humano como ser humano aunque sea un hombre que haya cometido sus errores no pierde el derecho humano ese es el tema aquí yo creo que eso es lo que yo Walter Chávez dejo aclarar porque este programa es muy bien visto Renato no vengo a defender corruptos vengo a defender la posición la institucionalidad la soberanía de mi pueblo no podemos permitir que gente capaz como voy a conocer la capacidad de este honorable abogado abogadas doctores en derecho y todos tenemos gente capaz que alguien que venga de y está bien si vienen a supervisar dicen imagínese vienen a capacitar a colaboración que vengan bienvenidos pero tampoco no vengan a enseñarse con la clase política porque si sentimos que hay un cerco respetuoso de su criterio y del criterio que emitan cada uno de los panelistas es también aquí en frente a frente me genera algún grado de preocupación cuando afirmó usted que si la maxi argullendo que en el convenio no está que ellos deben facilitar la información al congreso donde son investigados algunos diputados se niegue a entregarle esa documentación y que caiga en desobediencia como usted lo afirmó a mi pregunta primero está la constitución o no a su mismo o sea que me dé la ignorancia abogado y no puede estar encima la maxi de la constitución o estoy equivocado han analizado ese escenario como congreso si la maxi no le da la documentación efectivamente si nosotros no estamos improvisados si hay alguna forma de pensamiento del compañero amigo Walter Chávez si usted me lo permite respetuosamente Renato y al público que lo ve a usted y a nosotros hay dos momentos uno la precariedad investigativa del estado de Honduras y las manifestaciones públicas que se hicieron para exigir procesos de investigación y castigo a las personas que han estado haciendo y viven justamente de la corrupción este es un escenario en el otro escenario está el derecho internacional en el derecho internacional se enmarca básicamente en el tratado general de relaciones diplomáticas que es el tratado de Viena en donde la maxi es una personería jurídica es un ente que se creó y que el salvador ahorita lo estaba trabajando con la OEA depende de la OEA y la OEA es un ente diplomático en el cual se enmarca en el tratado general de Viena todas las relaciones que hay están enmarcadas entonces son personas con estatus diplomático en el país y con ciertas normas las personas que van a integrar esa organización esa personería jurídica que se llama MASSI son personas naturales como yo como ella como el abogado que tenemos que tener ciertas conductas de respeto en el país que es huésped donde usted es huésped usted tiene que tener cierto respeto o si usted es cónsul honorario usted debe respetar al país que representa y la relación con el país en que se encuentra que es su propio país hay ciertas normas de conducta moral y de conducta diplomática que usted tiene que saber cumplir cuando en el transcurso de este tiempo el congreso nacional decide formar una comisión a petición de uno de los diputados que está en su legítimo derecho de pedir en representación de los de sus representados valga la redundancia nos encontramos con un contexto ¿cuál es? vamos a ver la renovación de la MASSI o de los funcionarios que han estado en la MASSI que es completamente diferente la MASSI es una personalidad jurídica una institución creada entre el estado de Honduras y la organización de estados americanos para un efecto acompañar ahí está bien claro cuáles son la acción del verbo dice acompañar apoyar apoyar lo dicen las acciones del verbo pero en la acción del verbo en gramática no le dieron atribuciones que existen dentro de esas funciones yo tengo algunas yo así a pesar de todo esto pues yo fui una de las personas que se manifestó públicamente en un foro y a su vez cuando me acompañaban más o menos bien las rodillas yo fui a una de esas marchas porque considero como ciudadano de Honduras que este es un problema que conste la semana pasada se aprobaron también en Viena y ya están haciendo aprobadas la convención de Naciones Unidas para el combate a la corrupción esto viene mucho más grande ya está envuelto el globo terráqueo en la lucha de la corrupción porque es el origen de mucha pobreza en estos países y los países desarrollados y súper desarrollados están hartos de dar dinero que se pierde en los nuestros ¿qué pasa ahora? esta personería jurídica que vino a Honduras vino con un nombre con Juan Pedro Martín no vamos a mencionar a nadie pero más de alguna de esas personas cometió hechos que violentan la conducta diplomática de esta organización que se fundó a efectos de la señora lo acaba de decir eso entonces realmente hemos llegado a este punto cuando lo que yo veo a mi punto de vista es una falta de acción de supervisión de la Cancillería de Honduras ¿por qué razón? porque si usted mira un funcionario realizando acciones que son incompetentes con el marco legal en el cual usted se encuentra en el país lo debe de llamar y hacer una audiencia y decirle señor usted se está extralimitando pero hemos permitido una serie de acciones a título personal no de la institución Maxi que son merecedoras de una observación para entenderlo bien se está refiriendo a algún funcionario el funcionario de la Maxi correcto hay funcionarios que se extralimitaron que no respetaron el propio convenio y ponen en peligro lo que usted ve ahora ¿podemos saber nombres? permítamelo ahora usted ve las consecuencias de eso es lo que usted el señor don Walter Chávez trata de explicar que cuando usted ya viene con una conducta y está desarrollando cierta conducta ponen precario la institucionalidad también ¿cuál institución? la Maxi es lo que usted está viendo ahora bien a mi criterio ¿qué pasa? para mí la Maxi debe de continuar en el país como institución jurídica pero debe de tener más supervisión también de naturaleza diplomática por parte de la Cancillería de Honduras porque es el que firma es el poder ejecutivo el Congreso solo se limita a dar el placer parlamentario de aprobación de un convenio tratado o lo que fuere pero las características del mismo la supervisión del mismo y todo lo demás es una función de Cancillería entonces en este caso el señor lo acaba de mencionar el señor Walter Chávez mencionó por ejemplo la invasión y la presión en el poder judicial a la Corte Suprema de Justicia de la República de Honduras de una persona pero eso no fue la acción de la Maxi es la acción personal dos tengo por ejemplo presentarse a grupos sindicales o algo así colegiados a recibir diplomas cuando usted no está para eso y luego usted se presta a este punto de vista divergente entonces si el señor Walter Chávez tiene una posición la señora tiene otra yo tengo otra es impropio de un diplomático acercarse a recibir reconocimientos a título personal a título personal no institucional de una de las partes involucradas permítame que no recuerde que el funcionario de la Maxi ha recibido condecoraciones reconocimientos reconocimientos el señor que se fue para el Perú no recuerdo a Juan Jiménez Mayor ese señor recibió uno usted lo puede ver en internet y todo el diploma que se le dio en una organización como tal luego usted va a ver por ejemplo una cosa es acompañar y otra cosa es señalar no es lo mismo la acción del verbo en gramática es bien clara acompañar es una cosa y que usted intervenga y señale en el nombramiento como se ha podido ver o se ha legado por las partes involucradas en esto me parece a mí impropio ellos deben de tener un estatus especial de acompañamiento que es lo que se ha firmado a mi criterio pero la institución en sí es correcta porque ellos no van a cometer errores ni nada por el estilo ahora bien yo entiendo el celo del compañero ciudadano don Walter Chávez en este momento acaba de expresar que se siente que como si nos sentiríamos ofendidos pero también él debe de comprender que tenemos brigadas cubanas en el país porque tenemos en precariedad el sistema de salud del país y la ausencia de determinados especialistas en un momento dado tenemos también y quien debe responder es el estado pero no se responde tenemos también cooperación en el campo de la educación del PNUD en la compra de implementos en salud porque el estado no colapsó porque justo en la compra de medicamentos y todo lo demás hay problemas entonces hemos pedido colaboración internacional además yo quiero decirle que el chauvinismo patriota es una cosa y la necesidad de nosotros de la comunidad internacional y hoy lo tienen todos los países del mundo la cooperación es eso cooperación en el desarrollo en la justicia en investigación en la salud es cooperación y el que lo puede el estado soberano puede tomar la decisión pero lo más importante es por eso el congreso pide una revisión una revisión de este aspecto y podemos darnos cuenta que va usted se tiene que fijar que va orillado a la conducta de determinadas personas entonces voltémonos a ver a quién tiene que supervisar bueno vamos a escuchar a a a a Yair López a a Rixa Antunes y Delmi Ordóñez después de tener aquí la opinión de don Walter Chávez y Denis Castro Bobadía quedo todavía con la impresión de esas expresiones de Walter Chávez que entraría en desacato la Maxi si se niega a brindarle la información que le está solicitando esta comisión especial del congreso nacional y bueno más adelante nos va a desarrollar una idea si el congreso cree que entra en desacato la Maxi que viene luego así que por favor una pausa y enseguida Yair López que está con la presión de una audiencia que tiene las nueve yo yo acepté la condición de él vamos a escuchar su opinión e inmediatamente con estas dos damas presentes hoy en Frente a Frente después de estos consejos comerciales el choque que se reportó también hace media hora pero el tráfico ya se ha despejado un poco más todo esto es gracias a Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas solicite la mejor plataforma electrónica y realice transacciones fácil rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente Móvil de Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana el reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana Están pendientes las opiniones en Frente a Frente de Jair López Delmi Ordoñez Rick Santúnez luego de que Walter Chávez diputado nacionalista y miembro de esta comisión especial manifestara que entraría en desacato la Maxi si no entrega esa documentación hoy a las 12 del mediodía que le exige esta comisión especial del Congreso que evalúa la labor de la Maxi en Honduras Denis Castro Bobadía que dice que él quiere que la Maxi se quede pero cuestiona la actitud individual dio nombre del ex vocero de la Maxi Juan Jiménez Mayor ¿Qué está pensando el público señorita Jennifer Girón adelante? Así es Renato buenos días ya el público nos ha escrito sobre esta mañana sobre el tema de esta mañana dice Alejandro Cafati nos escribe dice es importante mencionarle al pueblo hondureño que existen grupos económicos y políticos que no están interesados en renovar el convenio de la Maxi porque ha venido a revelar el modus operandi de las redes de corrupción en nuestro país también es importante mencionar que el estado de Honduras es co-corresponsable para el buen funcionamiento de la Maxi sin embargo el Congreso Nacional no le ha dado las herramientas necesarias para su funcionar y se han dedicado a crear pactos de impunidad el empresario Eduardo Facucé dice que todo el que se oponga a la renovación del convenio es un corrupto no le busquemos tres pies al gato el que nada debe nada teme el Congreso no tiene nada que ver en esto Juan Orlando Hernández debe enviar la carta y punto Reinaldo Escobar dice que el gobierno y oposición son lo mismo las excusas de uno y otro son ridículas demuestran el temor que abra el tamal y se acabe el negocio sistema corrupto cada quien en su turno se han robado la riqueza del pueblo la Maxi debe continuar a pesar de la oposición de todos el señor Aníbal Montoya dice que la justicia en toda su expresión es la máxima expresión de la libertad Honduras precisa al menos un periodo adicional para consolidar la dinámica que ha emprendido no renovar puede contribuir a perpetuar un esquema de corrupción e impunidad decisiones firmes a este respecto José Mario José Mario Reyes dice la rogada no creo dice pero ya siento ya siendo objetivo donde están las líneas de investigación del 2010 para atrás o el convenio acordó solo investigar de ese año hacia la actualidad es importante el apoyo a fortalecer las capacidades nacionales de lucha contra la corrupción nacionales el señor Daniel Yaard dice Honduras necesita descentar su sistema de gobierno estamos secuestrados por un sistema corrupto es necesario que la maxi a pesar de sus limitaciones debe continuar los hondureños exigimos que el congreso se someta a la voluntad del pueblo a pesar de sus limitantes mira que hay diferencias por eso a pesar de sus limitantes dice debe continuar es decir que no tiene unas leyes que la acompañen como la ley de colaboración eficaz y todo eso bueno muchas gracias Jennifer ya vamos a continuar contigo para que usted siga leyendo esos mensajes del público vamos de inmediato con don Jair López ante los insumos que aquí se han dicho y lo que viene pues a mi me preocupa que se genere un problema mayor si la maxi no entrega esta documentación que le pide la comisión especial maxi me cuando escucho al diputado Walter Chávez decir que entraría en desacato Jair gracias Renato antes que nada buenos días y un privilegio estar en este panel mire Renato la opinión que yo emita es totalmente independiente usted ya me conoce y lo hacemos con el propósito de contribuir a ser país en primer lugar este convenio es el marco jurídico bajo el cual las dos partes que lo suscribieron gobierno de la república y la maxi deben actuar en consonancia en pro de la lucha anticorrupción el convenio es la ley el convenio fue suscrito por el presidente de la república y fue suscrito también por la secretaría general de la OEA ese convenio pasó al congreso nacional y el congreso nacional en el uso de sus potestades constitucionales aprobó dicho convenio a partir de ese momento esa es la ley que rige la relación maxi con el gobierno de la república que pasa entonces el convenio establece sus reglas el convenio señala que si va a haber una renovación de la misión se hace a través del cruce de cartas y lo dice en sus artículos finales no aparece en el convenio y esa es la ley que rige el actuar de la maxi no aparece en el convenio esta figura de supervisión que ha creado el congreso nacional entonces más bien preguntémonos quienes estarían incurriendo en desobediencia a la ley de creación de la maxi con una figura inexistente en el convenio mismo entonces en primer lugar esa figura no está regulada en el convenio de tal manera que no es legítimo que el congreso nacional esté pidiendo cuentas a la maxi sobre ese actuar afortunadamente el convenio señala sus propias normas y sus propios mecanismos si hay discrepancias entre las partes gobierno de la república y la maxi ahí está el modelo de entendimiento sobre esas discrepancias pero no aparece esa figura jurídica que el congreso nacional ha aprobado y además en el artículo 7.5 de las competencias de la maxi claramente se señala que si en el desempeño de sus funciones la misión encuentra un obstáculo este se intentará resolver en primera instancia a nivel de la persona encargada del departamento o de la unidad de la institución respectiva en segunda instancia con la autoridad superior de la institución y en tercera instancia por medio del enlace del gobierno que es la secretaría de relaciones exteriores si no se puede solucionar la situación esta sería señalada en el informe semestral de la maxi al secretario general y lo hacen es decir permítame por favor no lo hacen lo que hacen es los medios si me permite por favor discúlpeme entonces eso es lo que establece el convenio de tal manera que esa revisión que pretende realizar el congreso nacional a la labor de la maxi simple y sencillamente no está regulada en la ley y ha sido el propio congreso nacional el que ha aprobado este convenio yo más bien llamaría la atención del congreso nacional que respete la norma que el mismo congreso nacional aprobó de lo contrario estamos ir repetando la ley eso desde el punto de vista jurídico en un segundo punto ya desde el punto de vista de moralidad a mí realmente no me parece adecuado renato y es mi opinión muy particular que el congreso nacional sea el ente encargado de hacer esta revisión y yo creo que los actos finales lo evidencia lamentablemente el congreso nacional le ha dado las espaldas al pueblo en el tema de lucha anticorrupción con estas leyes que aprueba ese tema de la inmunidad por ejemplo parlamentaria eso en esta etapa cuando este país cuando este país cuando este país lo que está demandando es una lucha contra la corrupción en realidad está totalmente a destiempo y yo diría quien no debe no la teme o sea si yo soy una persona correcta de mis actos yo no necesito cuerpos legales que me protejan frente a una investigación si mis actos son correctos y transparentes yo no debería andar buscando ese tipo de protección además renato este tema esto que hemos visto lamentablemente en los últimos años de este tema de la ley de presupuesto esta fe de ratas realmente es el congreso nacional hablo como institución verdad o sea yo le tengo mucho aprecio aquí a las señores diputados pero realmente debe ser el congreso nacional el adecuado para hacer esta revisión y otro punto me preocupa realmente porque aquí hay un miembro de esta comisión y que de entrada esté hablando de un sesgo varias veces ha señalado este término sesgo en el actuar de la comisión de la misión que no soy doble moral pero si esta comisión va a evaluar el trabajo de la misión a mí me preocuparía que uno de sus miembros ya esté adelantando su criterio del trabajo de la maxi entonces más bien yo lo que veo es un posible sesgo de alguno de los miembros que integra esta comisión y deberían de actuar con neutralidad en ese informe que se remita termino diciendo renato en consecuencia la maxi no está obligada a remitir este informe que le requiere el congreso porque simple y sencillamente el marco jurídico bajo el cual fue creada la maxi no lo establece y establece mecanismos claros de cuando existan discrepancias entre el gobierno que es una de las partes y la maxi la otra para solventar esas dificultades y se hace a través de la mediación de las cartas de entendimiento y el convenio claramente lo señala por último renato mire que fíjese que este convenio más bien señala de que el gobierno de la república tiene la obligación de llevar la iniciativa al congreso nacional de todos aquellos instrumentos jurídicos que habiliten y que apoyen el trabajo de la maxi por ejemplo la derogación de ley de secretos para poner un ejemplo por ejemplo la ley de colaboración eficaz entre otra normativa que debe dinamizar la lucha contra la corrupción entonces yo me pregunto si el congreso nacional quiere hacer una revisión de esto porque no hace una revisión de esta falta de iniciativa del gobierno de la república en la remisión de estas leyes necesarias para que se apruebe para que la labor de la maxi sea más efectiva o que el mismo congreso se revise si realmente quiere revisar la labor de la maxi por qué no se autocritica y verificamos por qué no se ha aprobado la misma ley de colaboración eficaz por qué el mismo congreso nacional no ha derogado la ley de secretos o sea si realmente estamos todos interesados en la lucha contra la corrupción y yo no creo que haya un buen hondureño que no esté interesado en esta lucha yo creo que el congreso debería de dar el ejemplo en aprobar estas leyes necesarias para que la misión tenga las herramientas necesarias y realizar bien su función y no estar contándole las costillas un abogado que dice que la maxi no debe entregarle ninguna documentación al congreso porque no está en el convenio solo aclararle yo creo que el tema es importante el problema son los excesos pero mire lo que es bonito que el abogado Yair habla del tema de la maxi pero no lo menciona él cuáles son los problemas cuáles han sido los avances en el tema de la cuarta urna en el tema del avionazo en el tema de imprema de todos los casos por qué vino es bueno que usted también lo diga abogado Yair qué vino y qué ha hecho esos avances eso es bueno exigirle porque el problema son los excesos el convenio no es el problema el exceso y mire que quiero aclararle el punto que él le dio que gracias a Dios que lo dijo él mire el tema que dice cuando encuentre obstáculo alguno y no he encontrado obstáculo alguno oiga bien no han llevado los procesos debidos deben de llevar un informe semestral al secretario general de las organizaciones de Estados Americanos y dónde lo han llevado a dónde llevan el informe cuando hay problema a los medios vienen aquí a decir y entonces porque no me leen pero mire pero cuál dice el 7-4 garantizará la confidencialidad en todas sus actuaciones y no lo ha hecho lo primero que hace es venir a a los medios a dar conferencia de prensa eso no puede darse abogada gracias buenos días en primer lugar verdad también quiero dejar claro que yo no estoy en contra de la lucha en contra de la corrupción amo este país y todos aspiramos a un país con transparencia evidentemente el tener una misión de apoyo puede resultar ser beneficioso si se maneja adecuadamente o si se respetan lo que son las normas internacionales y el debido proceso voy a hablar primero de lo que establece el señor diputado en cuanto a que la MASI está obligada a rendir un informe el problema de Honduras es el siguiente que Honduras aprueba convenios crea leyes etcétera sin contar con la opinión de expertos entonces esas precipitaciones en que incurren nuestros nuestro congreso lo que genera son estas discusiones del día de hoy sucede que establece el convenio de la MASI en su artículo 10.2 que para el caso del personal de apoyo de nacionalidad hondureña contratado por la MASI gozará de inmunidades contra acción judicial en materia penal civil administrativa única y exclusivamente con respeto al cumplimiento de su función oficial dentro de la MASI y en sus actos en el cumplimiento del mandato de la misión o sea que los miembros de la misión no podrían nunca incurrir en responsabilidad en desobediencia puesto de que gozan de inmunidad este artículo como lo vemos se excede incluso a lo establecido en la convención de Viena porque en la convención de Viena se establece la posibilidad de que la persona pueda ser juzgada en su país de origen no así en el país de destino o sea en Honduras pero ellos gozarían de total inmunidad aunque cometiesen un delito dentro de nuestro territorio nacional de allí la MASI por sí no es mala lo que es malo es los términos del convenio y no lo dice Rick Santunes lo dice una sentencia que emitió la sala constitucional de Honduras en una senda sentencia de amparo 189-2018 lo cito porque sé que hay muchos abogados interesados en el tema y establece la sala constitucional luego de ver las sendas abusos con que este convenio contiene yo lo voy a señalar muy respetuosamente dice que se debe proceder a interpretar y ejecutar el convenio con base al ordenamiento constitucional y a los estándares internacionales de derechos humanos desarrollados en esta sentencia siendo establece la sentencia que ninguna institución del estado hondureño debe desprenderse de sus facultades constitucionales ni lesionar el debido proceso imparcialidad y objetividad en sus funciones luego esa sentencia que con el mayor de los respetos a los diputados los digo ha sido incumplida ¿por qué? porque desde que esa sentencia fue dictada es ejecutoria y establece que debe entonces el Congreso Nacional adecuar ese convenio a lo determinado en esta sentencia pero ha sucedido que la sentencia fue dictada hace tiempo ante una acción de inconstitucionalidad promovida por un reconocido abogado de este país pero es más yo creo que no la conocen todavía no conocen su contenido no la han leído ¿cómo no? entonces es inelegable dice exacto entonces ya se debió hacer la revisión ¿por qué? porque al firmar el convenio Honduras cede parte de su soberanía ¿cómo cede parte de su soberanía? como bien lo decía el doctor Denis Castro ellos acompañan pero no solo acompañan ¿por qué? porque cuando usted lee el artículo 2 del convenio en el 3.1.12 usted va a encontrar que establece que deben asesorar técnicamente está bien porque la asesoría técnica es necesaria la capacitación debe ser constante deben aquí viene el problema supervisar y evaluar y colaborar activamente es más no estaría tan en contra si esa supervisión esa evaluación y esa colaboración activa fuera en cuanto al ministerio público porque es a ellos a quien vienen a fortalecer en esa lucha contra la corrupción pero no lo están haciendo solo al ministerio público ¿por qué? porque la ley dice que lo van a hacer a la labor de los jueces de los jueces o sea existe un tema que se llama independencia judicial ¿qué sucede? viene la fiscalía y presenta requerimientos fiscales cuando el artículo 25 le concede el derecho de accionar públicamente y establece acción penal que se ejercita con el acompañamiento activo o sea esa es una amenaza al juez activo de la MASI entonces que dirija que investigue que presente sus requerimientos bien sustentados pero ojo nosotros debemos tener un juez que está allá arriba un juez que está allá arriba para decidir con imparcialidad tanto a favor del ministerio público o a favor de la defensa el abogado Jair López lo ha vivido en los procesos hemos estado juntos han presentado unos requerimientos que ante el público les llaman y les ponen títulos impactantes pero cuando estamos en el tribunal y es un caso del abogado hoy mío el fraude de 280 mil lempiras y están acusadas 16 personas si no me equivoco de diferentes instituciones que nunca se pudieron poner de acuerdo porque son de diferentes lugares entonces esos son los casos de impacto que una MASI con funcionarios ganando cantidades onerosas de dinero está presentando 280 mil lempiras en un juicio que se traduce como en cuantos millones de lempiras para el estado de honduras entonces es allí que es necesario en esta oportunidad no digo que la MASI se vaya revisar ese convenio y quitarle esas potestades de evaluar porque esas potestades de evaluar constitucionalmente a los de evaluar y de seguir solo le corresponde al congreso nacional conforme ya lo establece la constitución de la república y finalmente renato porque sé que me he extendido el hablar de que van a venir jueces internacionales es que no estamos hablando de un tribunal internacional ya el término ya es inapropiado es inadecuado no está de acuerdo a los estándares y a los convenios entonces recordemos que ya establece la constitución que la justicia en Honduras se impartirá por jueces y magistrados independientes únicamente sometidos a la constitución y a las leyes pero que pasa cuando usted tiene un personero de la Masi en un juicio presionando y luego haciendo gritos de vivas porque lo hemos vivido cuando se dicta un auto de formal procesamiento ese juez está digámoslo prácticamente coaccionado en su independencia judicial no es fácil realmente no es fácil para los jueces hacer justicia cuando saben que están siendo evaluados por el mismo órgano que acusa y entonces se violenta esa máxima constitucional de que unos van a acusar y otros van a juzgar si la Masi es investigadora con el Ministerio Público y es a su vez evaluadora de los jueces estamos perdidos en Honduras porque aquí no hay un sistema de justicia que siga apoyando al Ministerio Público pero que a los jueces los deje ser imparciales independientes porque ese es uno de los pilares sobre los que se cimente el Estado de Derecho Gracias abogada Rixa Antunes Delmi Ordoñez también ya les decíamos que ella fue diputada y forma parte de esa coalición por la renovación de la Maxi Así es muchísimas gracias Renato y yo creo que es importante y creo que lo recalcaba el doctor Denis Castro Babadilla de que tengamos claridad primero en los objetivos de la Maxi y es y ahí es eso verbo ¿verdad? apoyar el cumplimiento de los compromisos internacionales en primer lugar apoyar, fortalecer y colaborar activamente con las instituciones del Estado encargadas de prevenir y sancionar los actos de corrupción y aquí hablamos entonces de que entran esos entes que van para la prevención y aquí hablamos de la PGR hablamos del Tribunal Superior de Cuentas de la última de política limpia después hablamos del Instituto Penitenciario y de la Corte Suprema de Justicia que también ven esa línea contribuye a mejorar la coordinación de las instituciones del Estado y que en el marco de eso se ha realizado después ¿qué es lo que hemos? y aquí es una opinión informada más por parte de la Maxi y es que el el funcionamiento de la Maxi primero creemos que se está extralimitando el Congreso Nacional la Maxi no está en obligación de contestar nada de la Comisión del Congreso Nacional pues fue creada esta comisión mediante una mediante una moción que no es vinculante y eso es importante mencionarlo en este momento después los gastos de funcionamiento de la Maxi salen de dinero de la Cooperación Internacional y es aquí en la Maxi le rinde cuentas y están los informes que son públicos todos los informes semestrales que la Maxi está haciendo por lo tanto cada centavo y cada dólar es importante hay un estudio que muestra cuál es cuál es el presupuesto de la Maxi versus si hay un estudio comparativo con la Sisi que les puede servir de mucho apoyo a los diputados y en lo particular creemos que esta petición viola de hecho la inmunidad ya lo mencionaba el abogado Yair la inmunidad de los funcionarios de la Maxi de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y es importante también aclarar al pueblo hondureño que el tema de este sesgo político y qué es lo que ha pasado en estos últimos años y creo que en todos los foros viene la misma repetición de por qué no se investigan casos de corrupción de hace 10 años y aquí hay que entender que quienes están en la administración de la cosa pública desde hace más de 10 años es el Partido Nacional y por eso están propensos a esos actos de corrupción pero recordemos por ejemplo el caso de la red de diputados eran diputados de partidos de oposición eran cuatro diputados que pertenecían al Partido Libre y un diputado vamos y esa era como la hebra que iba a jalar cuál fue la respuesta de la institucionalidad pública en aquel momento y del Congreso Nacional vemos que en un momento determinado fue la reforma al presupuesto general de la República y que lo publicaron el día siguiente y entonces ahí empieza la inmunidad después que es lo que vamos y aquí vemos también por ejemplo ¿qué es lo que tenemos? en este momento tenemos un expresidente del Partido Liberal investigado el caso de Elvin Santos Padre exalcalde de la ciudad capital tenemos un alto funcionario del estado privado de su libertad el caso de Jacobo Regalado del Partido Liberal exministro alto funcionario privado de su libertad tenemos el caso del diputado Elvin Santos por ejemplo que también está yendo a firmar y entonces decimos designado ex vicepresidente y ¿a quién más tenemos? bueno podemos ver a un viceministro de Cerna investigado también el caso de Axia por ejemplo excandidata diputada del Partido Liberal entonces creo que es importante que vayamos quitando el tema de ese sesgo político al que estamos diciendo que y el diputado Walter Chávez dice bueno es que quieren destruir al Partido Nacional hay dos cosas que hay aquí una el Partido Nacional es el que ha estado en el poder ¿por qué vino la Masi a Honduras? dos años porque la Masi vino al país por que estábamos en las calles por una indignación ciudadana y por un caso de corrupción importante el tema del seguro social ¿qué más? ahí estamos ¿y otro que era lo que queríamos en aquel momento? no, porque otro más vino la Masi enunciame los 12 casos ¿en qué hemos avanzado? ¿en qué hemos avanzado? ¿cuántos casos tenemos con la Masi? primer caso red de diputados ¿cuál fue la respuesta del Congreso? ya la mencioné caso Pandora Gualcarque Patuca 3 el caso que detonó el caso del seguro social y que tenemos ahí a ¿qué le cuesta mencionar a usted cuarta urna? ¿qué le cuesta mencionar a usted el avionazo? ¿qué le cuesta mencionar? o sea sigamos en todos los debates que tenemos con compañeros ¿el carretillazo? sale esta pregunta el carretillazo pero no lo dicen tienen que recordarse los unos tienen que representar la memoria el carretillazo tenemos que refrescarle la memoria nos demuestra la incapacidad de la institucionalidad pública del país para resolver esos problemas ¿y qué es lo que ha venido a hacer la Masi? apoyar eso tenemos 14 leyes a las que la Masi ha propuesto y en este caso ¿qué tenemos? ¿cuál es la respuesta por ejemplo en temas anticorrupción por parte del Congreso Nacional? que cuando menos lo esperamos nosotros le decimos como ciudadanos nos da por la cara primero bajaron las penas a los actos de corrupción y entonces resulta que bajan las penas y esa es la respuesta que tenemos después un duro golpe a todo el trabajo que se ha hecho en tema anticorrupción ¿qué es lo que nos aprueban? la inmunidad parlamentaria los que tienen inmunidad son los de la Masi nosotros no tenemos inmunidad el artículo 10 de la ley orgánica del Congreso Nacional las competencias que le han dado por ejemplo al Tribunal Superior de Cuentas que es importante mencionarlo que es un duro golpe sabemos que no hay la capacidad esa es la respuesta que hemos tenido por parte del Congreso Nacional punto clave antes que se vaya el abogado Jair López hay como un denominador común que lo reforzó la abogada Rixa Antunes es que la Maxi ha trascendido dicen ellos las delegaciones que se le dieron al firmar ese convenio afirman que se ha vuelto un protagonista en los requerimientos fiscales y la abogada inclusive dijo que hasta dan vivas en los tribunales cuando sale algo a favor de los requerimientos fiscales presentados por la UFESIC yo resumo así lo que usted dice dice yo no estoy contra la Maxi no estoy a favor de los corruptos pero asumo que usted interpreta que la Maxi tiene un protagonismo mayor y activo en los requerimientos fiscales y en estos procesos judiciales a los que dice el convenio resumo lo que piensa usted antes que se vaya ¿qué piensa de eso? a ver la misión es una una misión de apoyo a la lucha contra la corrupción y especialmente la labor que desempeña el ministerio público entonces el convenio permite perfectamente que la Maxi y ahí está UFESIC que es una fiscalía del ministerio público que trabaja con la Maxi entonces yo no veo en cuanto al ejercicio de la acción penal y al apoyo de la acción penal yo no veo irregular que la Maxi apoye esa labor obviamente y en eso yo tengo que ser objetivo no puedo decirle a usted que todos los casos que la Maxi ha presentado han venido precedidos de la mejor técnica para ser presentados yo lo he vivido y he sido crítico frente a ello pero creo que todo esto es un proceso de mejora la misión tiene no se constituyó los cuatro años de pleno es decir no estuvo trabajando los cuatro años ha sido prácticamente dos años y pico porque todo fue una organización alrededor de ella y creo que es necesario que mejore su trabajo por ejemplo creo que la presentación de los requerimientos fiscales debe haber mayor profesionalismo en ellos porque en algunos casos si he podido apreciar que carece de ellos los fiscales tienen que tener mejor formación jurídica en la presentación de sus requerimientos y en las actuaciones en juicio pero al final de cuentas como le dije todos los que queremos que la lucha contra la corrupción sea eficaz en este país pretendemos a una mejora ahora volviendo al punto y por último si la supervisión de los jueces si yo estoy yo conozco a muchos de los jueces del circuito anticorrupción y tengo el mejor criterio de ellos por ejemplo en el tribunal de sentencia en la corte de apelaciones en materia de corrupción ex compañeros fiscales o sea personas muy correctas en su actuar y que he podido apreciar inclusive para poner de ejemplo el tribunal de sentencia que con mucho profesionalismo están llevando su trabajo he tenido dos procesos este año y realmente he visto el trabajo muy profesional de ellos en la manera que han llevado sus audiencias yo no puedo decir respecto de los jueces que les vea con un sesgo inclinado a favorecer así de manera forzada la lucha anticorrupción por lo menos en el tribunal de sentencia que es donde se deciden estas actuaciones ya en la fase de juicio oral y público pero algo importante Renato y no quiero abandonar el programa sin mencionarlo mire que el artículo 16.1 hablando de de la intención que se pudiera tener en modificar o no el convenio claramente lo dice las modificaciones a este convenio solo podrán hacerse de común acuerdo expresado por escrito por los representantes de las partes gobierno de la república y la parte que representa la maxi debidamente autorizados los instrumentos en los que consten las modificaciones se agregarán como anexos a este convenio y pasarán a formar parte del mismo aquí el propio congreso nacional aprobó esta norma entonces aquí está la única regla bajo la cual si se quiere hacer alguna modificación debe ser de mutuo acuerdo entre las partes con lo cual yo quiero recalcar en eso lo que está haciendo el congreso lamentablemente y con todo respeto lo digo está fuera del marco legal establecido en el convenio y sería penoso de que el congreso haga eso esto es como tómenme así el ejemplo está la gerencia del hospital están los médicos prestando el servicio médico y está el paciente aquí queremos que el paciente sea quien evalúa al médico eso no es posible es decir si realmente la misión debe rendirle cuentas a alguien ahí hay gobiernos que la financian y que deberían ellos sí verificar la labor de la misión pero veo inadecuado que sea el paciente el que revise el trabajo de quien le preste el servicio y yo creo que ahí Renato si hay que reflexionar al respecto no es legalmente permitido en base al artículo 16.1 generar una modificación material al convenio que no está prevista en la ley misma ok y algo que deduje no sé si malinterpreté lo dicho por la abogada Rick Santunes cree que el convenio como tal tiene rasgos de injerencista por lo que hablaba ella de la corte suprema de justicia y su relación con la maxi o la maxi y la relación con la corte suprema yo siempre he sostenido lo siguiente Renato a grandes problemas grandes soluciones lamentablemente como estábamos antes de la maxi no le voy a decir que estamos en la panacea en la lucha contra la corrupción falta mucho por hacer y la misión tiene que mejorar su trabajo es más ha quedado en deuda en muchos aspectos pero le digo sinceramente esto requería ciertamente de reglas establecidas en el convenio que permitieran una eficaz lucha contra la corrupción supervisión de la labor de los operadores de justicia a mi humilde entender no significa injerencia al mismo la maxi perfectamente en sus informes puede establecer cuál es la función del poder judicial en la lucha anticorrupción y por eso debe efectuar esa supervisión igualmente debe hacerlo con los demás operadores del sistema ahora es el turno de usted diputado Walter Chávez inmediatamente después de la pausa es el turno de Denis Castro Obadía pero hay un un insumo que yo creo todos nosotros debemos recordar que me vaya el abogado me deje en deuda al pueblo nunca le escuché también de decir de los casos que había es que yo no vengo pero bueno y el insumo cuál es el insumo miren hubo un momento en que aparecía después de las elecciones que dejaron mucha controversia en el país de 2017 que caía que el pueblo votaba al presidente Hernández miento cuando el país cuando hubo manifestaciones como esas estoy refiriendo a la marcha de los indignados cuando habíamos caminado tanto cuando habíamos caminado tanto como dice Denis Castro fue un momento y yo lo sé yo lo sé porque uno investiga aunque no somos de primer mundo somos periodistas trabajamos con mucho esfuerzo aquí los comunicadores en el país con todas nuestras imperfecciones temieron que el pueblo votara Juan Orlando Hernández del poder temieron temieron la gente decía CICIC en Honduras luego vino ASJ vinieron otras fuerzas y dijeron no Maxi el primer presidente de la república propuso eso de la Maxi nunca nunca se había sentido como la presión popular en las calles estuvo a punto de votar a un presidente y se comprometieron a todo eso todas las clases sociales a todo eso y esto más meses después firmaron un adendum para crear la UFESIC un híbrido entre fiscales internacionales y fiscales hondureños por los mismos temores ante la reacción del pueblo todo lo que está en ese convenio cada coma de ese convenio fue fruto de esa presión popular y de los temores que generó en la clase política que era esa presión popular votar al presidente Hernández ahora estos son los resultados que hemos visto hace poco y que narraba la exdiputada Delmi Ordóñez una primera dama encerrada diputados de algunos partidos con requerimientos fiscales otros privados de libertad mi pregunta es si ante eso ha surgido un temor enorme en nuestra dirigencia política que ahora lo que ellos mismos avalaron y firmaron lo quieren reformar mi pregunta y la otra pregunta para que cuando regresemos responda don Walter Chávez ¿tiene potestad del Congreso para decir que se vaya la Maxi de aquí si entra en desacato? yo digo desacato en función de lo que dice el diputado Chávez que si no presenta los documentos hoy al mediodía la Maxi que le pide la Comisión Especial del Congreso entra en desacato ¿qué va a hacer el Congreso si la Maxi se niega a darle los documentos? miren ahí ponen al Congreso en una situación difícil compleja ¿qué va a hacer el Congreso si la Maxi dice no vamos a entregarle documentos a esta Comisión de Diputados porque no está en el convenio esta es la ley y se cierra no le entregamos ¿qué va a hacer el Congreso? incurrir en responsabilidad lamentablemente vamos a la pausa no se vaya porque esto se pone bueno después de la pausa tenemos más comentarios sobre la pregunta que les hicimos esta mañana y Honduras ¿por qué se hace la rogada para renovar el convenio de la Maxi? nos vamos a los comentarios que nos llegaron a Facebook dice este usuario Adalid Pasos es increíble lo que pasa en mi país ¿cómo es posible que los investigados por corrupción se pongan a evaluar a quienes los investigan? realmente me causa risa pero ya el que manda en este país ya dio la orden en Estados Unidos que la Maxi siga y eso nadie lo para Cristian Espino dice que a un gobierno no le conviene que exista un ente que señale actos de corrupción aunque al final el sistema de justicia estatal no castigue a los imputados Wendell Vargas dice porque la Maxi solo ataca a funcionarios del gobierno actual y ellos quisieran que también investigaran a los gobiernos anteriores Maxime el gobierno del poder ciudadano Enrique dice que dan pena a los diputados con esas declaraciones en el fondo dicen tengo miedo la constitución la defienden cuando quieren Dilia Bonilla dice porque la corrupción parte del estado mismo protegido por todos los entes de investigación y justicia hay una línea y el que se salga lo matan como le pasó al joven fiscal de Occidente Ricardo Morales dice el problema de la Maxi es la no exposición ni investigación de los escándalos y la corrupción no revelada en los que participó participó gente de la oposición la Maxi debe continuar no está preparado nuestro sistema para laborar sin supervisión y Portillo dice Honduras necesita renovar la Maxi pero con poder jurídico que le permita judicializar y llevar a la cárcel a los corruptos de lo contrario solo tendremos más de lo mismo gasto y pocos resultados esos son algunos de los comentarios sobre la pregunta que les planteamos y Honduras por qué se hace la rogada para renovar el convenio de la Maxi continuamos el abogado el abogado Raúl Chactur dice que curiosa la actitud del Congreso con relación a la Maxi esto es el ladrón queriendo enjuiciar al juez dice Raúl Chactur Juan Carlos Segovia dice por qué los diputados volvieron a autorrecetarse fondos monetarios legislativo a legislar y ejecutivo a ejecutar por eso y muchas cosas más es que necesitamos la presencia de la Maxi el papá de Yair López el abogado Melvin López Herrera dice buenos días si tanto es el celo de la soberanía en el Congreso Nacional por qué en el Congreso nadie brincó cuando Ponce Fonseca aceptó una condecoración del Comando Sur de USA sin que el Congreso lo aprobara conforme al artículo 205 numeral 17 donde está el celo parlamentario y así infinidad de de mensajes que llevan llegan al teléfono personal abogado en qué situación se vería el Congreso Nacional si la Maxi se niega a entregarles toda esa información que ustedes solicitan hoy a las 12 meridianos como fecha tope plazo máximo bueno yo no puedo adelantarme a las decisiones que podamos tomar como comisión eso no yo quiero dejar claro lo que he venido a decir el día de hoy a título personal siempre lo he dicho Renato aquí cuando he tenido la oportunidad de estar en su programa yo no tengo doble moral voy de frente siempre con lo que pienso y vuelvo a decir no vengo a defender corruptos el que debe que pague pero siempre la presunción de inocencia eso es un derecho universal que debemos cuidar un debido un debido proceso debe respetarse también y respetar el convenio pero si yo puedo hacer claro ya que el papá de Jair que bendición de Jair tener un padre abogado también pero el 205 también numeral 30 creo que dice que es el Congreso Nacional de la República el que tiene las facultades de aprobar o improbar los tratados que se den a nivel de ejecutivo ¿me explico? eso es algo bien claro el Congreso tiene las facultades y a veces y yo cuando se fue Jair me dejó siempre en duda aunque digan no es que yo no vengo de una posición política pero nunca nunca y le vuelvo a decir ellos hablan de esos casos por los que vino la Masi a Honduras eso yo no lo voy a dejar ni voy a callar ¿cómo no voy a callar si en su momento en el gobierno que no ha investigado la Masi se perdían 16.500 millones de lempiras o no es dinero ese que hacía falta también pero nunca los escucho comentar de eso por el griseo de llamadas por el cubanazo por el aerofraud tantas cosas que dieron nunca lo han investigado entonces yo no puedo venir también a decir que no hay un sesgo cuando se ha estado viendo claro o sea lo manifestaba la Bada Antunes 280.000 lempiras eso también se lo hice saber en su momento al representante de Estados Unidos la soberanía ustedes como pelean su soberanía no es justo que un juez mire aquí el tema de allá de la justicia de Estados Unidos como Donald Trump defiende las políticas del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado en la lucha frontal con lo que se está haciendo y allá otro pensó lo contrario hay independencia entonces lo mismo puedo decir el día de hoy yo el tratado de Viena también habla no inmiscuirse deben respetar las leyes y también la constitución de la república y los únicos que tienen inmunidad aquí son los de la masi nosotros diputados no tenemos inmunidad solo permítame hacerle estas preguntas y van para todos miren los escenarios que hay miren los escenarios que hay el congreso va a aprobar o improbar cualquier es decir el convenio de la maxi que llegue solo en el caso que el secretariado general de la OEA y el gobierno de Honduras modifiquen el actual convenio solo así el congreso va a intervenir a aprobar o improbar las modificaciones ahora que ha dicho Almagro que cualquier acuerdo que llegue con el gobierno sobre esta evaluación que le están haciendo conjuntamente la maxi la OEA y el gobierno no es vinculante dice no es vinculante no es vinculante vamos a ver quiero ordenar mis ideas y voy a decirlo con todo respeto a la institucionalidad porque uno puede cuestionar las conductas personales así como puede avalar y felicitar conductas personales de diputados puede cuestionarlas entonces digo con todo respeto a la institucionalidad que el congreso podría salir trasquilado con esto que algunas personas entre ellos algunos de nuestros panelistas dicen es una equivocación al estar evaluando la maxi cuando no figura en el convenio digo yo podría salir trasquilado si viene la maxi y se niega a entregarles esa documentación arguyendo que no está en el convenio es que tanto que hablan de respeto a la ley de los tratados internacionales y lo mismo lo manifiesta en el artículo 55 del tratado de viena donde dice que no deben inmiscuirse y también lo que dice la abogada el tema de la cuando se declara lo constitucional en el tema de la maxi no es problema la maxi el exceso de las actuaciones de la maxi es el problema donde dicen que la actividad del ministerio es indelegable que podría ocurrir en ese escenario que podría ocurrir en ese escenario doctor Denis Castro luego escucho la opinión de la abogada Rick Santunes y también de Delmi Ordóñez mire Renato yo puse muchísima atención a cada una de las expresiones de sus invitados esta mañana quiero decirle que no va a pasar nada no va a pasar nada no se va a caer el mundo no lo pongamos tan dramático pero si va a ocurrir esto permítame este es un buen momento este foro es un buen momento y lo que para mí yo tengo claro es que se necesita revisar ciertas características de ese convenio para controlar la acción individual de cualquier integrante de esta organización hay que reconocer lo que ha expresado la abogada Rick Santunes ella trae documentos judiciales hemos podido ver lo que ha ocurrido a través de esta sentencia la corte suprema hace ver su criterio es muy importante para que entonces el poder ejecutivo trabaje a mi criterio en revisar para controlar y subsumir dentro de cualquier reforma al convenio partes correspondientes al acto soberano de una sala de la corte suprema que ha emitido esta sentencia también yo creo que debe respetarse más el artículo 7 de la ley del ministerio público que se les ha olvidado a la única persona que yo le puedo entregar un informe es a un juez a requerimiento de un juez porque me debo al juez aquí en Honduras hay tres poderes ¿verdad? no son subordinados por lo menos eso dice la constitución y dice independientes los convenios que firme la corte perdón que firme el poder ejecutivo y se aprueben en el congreso si afectan si van a afectar algo como lo dice esta sentencia también entonces tiene que participar la corte para controlar ciertos aspectos que no violen la constitución pero yo creo que todo esto ha venido por las acciones personales de integrantes de una organización porque la MASI es una organización por ejemplo esto que usted acaba de decir y permítamelo lo que decía retomando la preocupación de don Walter la publicidad un funcionario público un funcionario internacional no puede hacer eso sobre todo en el campo de justicia porque usted predispone a la población y predispone a un juzgador sobre los efectos de publicidad ahora ya Juan Jiménez Mayor no está aquí doctor usted cuestiona a Juan Jiménez ya no está Juan Jiménez en el país pero es que usted no personalice discúlpeme pero un funcionario de Brasil que también se fue que hacía lo mismo eso es repetitivo tampoco está ya bueno entonces usted va a ver que hay cuestiones que tiene que haber la secretividad yo creo que si debe haber la no publicidad hasta tanto no se entere un juez porque esa es una normativa en el campo judicial yo no puedo divulgar las cosas que son sometidas a mi conocimiento por razones de mi ocupación cargo oficio eso es claro en cualquier lugar del mundo y si yo lo hago lo hago a título personal no a título general de una institución entonces es tiempo entonces que va a pasar ahora le voy a dar la respuesta tiene que revisarse de acuerdo a los informes que existan revisarse que el convenio debe ciertos detalles para controlar la acción individual y protagonista de uno o cualquier miembro futuro número dos debe a mi criterio al mismo tiempo relacionarse y opinar en determinado momento de acuerdo a lo que trajo la abogada Rexa respetando para mí el poder judicial con todas sus falencias pero es el poder judicial de nuestro país la sala que emitió esta sentencia debe de ser revisado en el convenio porque de eso se trata este foro a que venimos a confrontarnos entre todos entonces no es un buen foro venimos a buscar soluciones y creo que es importante y el congreso lo que está señalando es a través de la inquietud de todos los que se han manifestado y usted lo pudo ver en el noticiero suyo lo que se expresaron ahí es necesario reacomodarlo y reacomodarlo con ciertas características y para eso están las grandes negociaciones que hace la cancillería se va a Washington se renegocia y algunos aspectos se afina pero mi criterio en términos generales yo creo que el congreso va a continuar aprobando lo tiene que aprobar la renovación la tiene que ser aprobada si hay modificaciones tiene que hacerse una modificación porque el peligro es no va a haber pasar nada no creo usted que se va a caer Honduras ni nada por el estilo lo que va a ocurrir es cuando el poder ejecutivo mande eso ahí va a haber el problema ahí lo va a ver usted porque si no se revisan ciertos aspectos de publicidad de secretividad de respeto de las no manifestaciones de júbilo usted como yo como perito forense jamás me sonreí jamás he hecho una emisión de una sonrisa o de satisfacción en un juicio de Honduras es parte del respeto que tiene que haber hacia la administración de justicia un juez no tiene que hacer manifestaciones lo mismo un fiscal lo mismo un defensor muy bien permíteme hacer una pausa para escuchar inmediatamente después la opinión de la abogada Erick Santúnez de la exdiputada delmiordone de la coalición por la renovación de la Max y desde luego del diputado Walter Chávez que sigue haciendo anotaciones ya regresamos a frente a frente gran la colonia visítanos y llévate ya tu santa maleta el reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana gracias a Banco de Occidente les presentamos el tráfico vehicular a esta hora son las 8.47 de la mañana en San Pedro Sul allá el tráfico vehicular ha bajado sin embargo siempre se presentan algunos congestionamientos aquí vemos la octava avenida cerca del infop pero solo es un tramo corto también en San Pedro Sul vemos aquí por Intermoda vemos por Industrias Charme en el segundo anillo un poco de tráfico vehicular pero como les digo aquí ustedes pueden ver en toda la plataforma ya las calles más despejadas cuando son las 8.48 de la mañana ya puede desplazarse sin ningún problema hacia su trabajo o lugar de estudio recuerden que esta información es gracias a Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas solicite la mejor plataforma electrónica y realice transacciones fácil rápido y seguro como Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana el reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana perdón seguimos la agenda de frente a frente ya cuando estamos en la recta final para escuchar a las dos damas presentes hoy aquí en el programa Rick Santúnez y Delmi Ordóñez antes brevemente el doctor Denis Castro Bobadía yo quisiera que el público fuera ilustrado y si me hace una aproximación la cámara en la sentencia que emitió la sala correspondiente del Poder Judicial el artículo 205 de este convenio dice que de las atribuciones que hay acá habla de aprobar o improbar conductas habla a su vez de evaluar y colaborar efectivamente este es el convenio de la MAS y activamente a los jueces entonces eso tiene que ser revisado bueno escuchamos ahora la opinión de ella es por cuestiones de tiempo y luego a Delmi pasamos a una nueva pausa gracias finalmente coincidiendo con lo que acaba de citar el doctor de hecho la sala constitucional ya se ha pronunciado al respecto de que el Poder Judicial debe tener independencia incluso se quiso por un momento influir en lo que era el nombramiento de los jueces es decir como dijo la voy a ir admiro a los jueces que a pesar de tener allí estando siendo apuntados por una MAS inquisitiva totalmente pues últimamente se han armado de valor y han resuelto los casos conforme a derecho porque yo soy de las abogadas que siempre pido que los casos sean es conforme a derecho es así pues que es necesario pienso yo llegar en ese entendimiento conforme al artículo 16 del convenio que ya establece claramente que podrá modificarse las cláusulas de ese convenio por acuerdo de las partes entonces que deberá revisarse eso no se permite y solo un ignorante lo puede permitir una intromisión de organismos internacionales en la independencia del poder judicial el por qué esta abogada es fiel defensora de esa independencia judicial el día que esa independencia judicial desaparece desapareció un estado de derecho y todo ha dejado de tener sentido es entonces que a mi criterio la MASI podrá continuar pero no podrá continuar teniendo algún tipo de facultad establecida en el convenio de que ellos serán quienes evaluarán y supervisarán la función judicial lo decía el abogado Jair López antes de irse evaluar y supervisar no eso es un acompañamiento yo he visto y el abogado no me va a dejar mentir a él quejarse en los juicios y decir pucha aquí estamos maniatados no tenemos absolutamente que hacer entonces eso me parece incorrecto también ese acompañamiento creo que la MASI está en deuda con Honduras emiten comunicados para fortalecer sus casos eso no puede ser ¿por qué? porque el artículo 2 del código procesal penal ya establece de que no se puede presentar a los imputados como culpables ante terceros mucho menos nominar los casos con nombres impactantes que concitan el odio público porque estás sembrando una apología del odio estás violentando el derecho al honor el derecho a la imagen de las personas en cualquier momento todos tenemos parientes o podemos vernos en alguna forma un amigo procesado y está bien que lo procesen está bien que lo puedan condenar si es culpable pero no el despertar esa apología de odio donde luego ni los hijos de esas personas pueden acudir a la escuela sin ser estigmatizados y víctimas de un bullying entonces esas son las cosas Renato que solo los que estamos a diario en los tribunales podemos vivir sin embargo la MASI terminando presenta sendos comunicados para coartar la independencia judicial para arrinconar a los jueces a dictar sentencias y solo jueces revestidos de valor se imponen ante tal presión pero le voy a citar concretamente el caso Pandora llegaron a un caso con un gran espectáculo y ese acompañamiento de la MASI porque yo fui fiscal debe prever que la prueba vaya en su debido orden correlacionada debidamente presentada ¿sabe qué sucedió? llevaron un dictamen pericial sin firma sin firma del perito inadmisible porque el dictamen debió haber sido firmado por el perito o sea como con todo ese acompañamiento de ese cuerpo técnico la fiscalía comete sendos errores es más a mí me gustan los juicios de tú a tú y uno dice ¿cómo es posible? yo esperaba algo más en este juicio que las sentencias puedan salir a favor de ellos porque hay una presión y una presión sobre la independencia judicial pero no es porque van preparados los juicios ok mire que yo soy muy respetuoso de la opinión de cada uno de los invitados porque eso de invitar para después venir a arrinconar a los invitados máxime desde la posición del moderador del programa como que no no calza muy bien pero el rebatir o el repreguntar mejor dicho es inherente a la labor de moderador pero yo me pregunto ¿de cuál independencia judicial estamos hablando? que el poder judicial debe ser independiente ante la máxima pero y la independencia judicial que buscamos históricamente de la cooptación política de la manipulación de los grandes poderes económicos y políticos del país ¿la hemos tenido antes de la maxi? no, no no la teníamos ¿por qué está la maxi aquí buscando esa independencia judicial? y además yo le entiendo totalmente desde la técnica jurídica a la abogada Rixi Antunes pero en este asunto de la maxi hay un factor político que influye y cuál es el factor político que nuestros políticos se vieron obligados a firmar cada una de esas cosas que hay en el convenio por el temor a que el pueblo votara al presidente Hernández en manifestaciones que nunca se habían registrado en la historia esto también tiene un componente político ese convenio tiene un convenio tiene un tiene paz igual y aquí tuvo Renato también a Migdonia cual en la encuesta del IUPAC decía que el 65% de la ciudadanía está de acuerdo con que continúe el convenio de la maxi es importante recargar que una de las funciones del poder legislativo si bien es cierto es aprobar o improbar pero no puede uno tocar ni una coma ni un ápice de ese convenio y recuerdo porque uno estando en el Congreso Nacional le pican las manos y le pica la lengua por cambiar algo en el Congreso Nacional pero los convenios no se pueden y ya el convenio dice en la cláusula 16.2 y esa es la exigencia ¿cómo debe de ser la continuidad? bueno el canje el intercambio de notas entre las partes ¿quiénes son las partes? el titular del Poder Ejecutivo y el Secretario General de la OEA creo que hacia ahí debemos de ir y que quede la claridad de que la MASI no persigue personas no persigue partidos políticos sino que la lucha contra la corrupción y creo que ese debe ser el mensaje del Congreso Nacional de aportar de aportar y de dar esas herramientas también para la lucha contra la corrupción y fíjense que hay una pregunta clave y lo digo así con todo respeto por el respeto que le tengo a mis invitados ¿cómo queremos ver a la MAXI? dictando cursos en los hoteles de la capital a fiscales y a jueces dos veces cada seis meses porque lo que se cuestiona es que dicen que la MAXI es protagónica en todo lo que es el proceso judicial ¿cómo queremos ver a la MAXI? ¿como fiscales y jueces internacionales que solo se dediquen a capacitar a nuestros fiscales y jueces? ¿están capacitadas las instituciones? le pregunto a la abogada Rick Santunes ¿en este momento tienen independencia política las instituciones para dictar una justicia por sobre los intereses partidarios y personales? ¿tu respuesta por favor? de Defensa y Seguridad por ejemplo muy bien he de decir primero que yo no quiero ver a una MAXI dictando cursos siempre lo he dicho los fiscales son personas lo suficientemente capacitadas sin embargo el que en derecho cree que lo sabe todo pues como digo yo ya se fregó yo quiero ver una MAXI que capacite en el sentido de emitir de asesorar a los peritos emitir pericias que de gusto leerlas que de gusto discutirlas que de gusto atacarlas como defensa porque esa es mi labor como defensa porque obviamente ese es mi trabajo pero yo no he visto ninguna innovación ¿qué ha hecho la MAXI? ha ido a recoger casos de la unidad de apoyo fiscal de las diferentes fiscalías y se los ha llevado para donde ellos han hecho una selección de casos que no entendemos a que pueda obedecer segundo se han dedicado en los juicios a aportar pruebas impertinas cuando digo pruebas impertinas en una última audiencia presentaron como evidencia una bandera de un partido político o sea me pregunto como abogada ¿qué relación guardaba esa bandera con el caso que allí estábamos debatiendo? entonces se volvía una prueba impertinente entonces no basta ser decente también hay que parecerlo no basta no tener una línea pero también hay que parecerlo ¿cómo usted me explica que una institución tan seria que asesora a los fiscales les permita cometer sendos crasos errores judiciales de aparecer presentando una bandera de un partido político como evidencia obviamente el juzgado la rechazó por ser una prueba totalmente impertinente y hasta rara ofensiva no sabría cómo más decirlo y finalmente Renato la lucha por la independencia judicial es un día a día cuando crearon el consejo de la judicatura yo estuve totalmente en contra de eso hubo un momento que los jueces decían que irá a decir el señor del consejo de la judicatura y a mí eso me atemorizaba yo decía o sea que aquí ya no hay justicia o sea que este juez al que la ley le dio toda la facultad ahora está sometido a lo que diga el uno o el otro nunca usted me ha escuchado cuestionar un fallo sea condenatorio o sea absolutorio porque los jueces están para impartir justicia si no me parece el fallo lo recurro y punto eso es y ya lo establece deberán revisar ese convenio que firmó el fiscal general con Almagro Almagro ¿por qué? porque ya lo establece la corte suprema que conforme a ese convenio oiga bien la MASI se ha integrado en las instituciones del sector justicia tanto en las acusadoras como en las juzgadoras por lo que es una vulneración del derecho a un debido proceso ante un juez o tribunal imparcial o sea usted procesado no tiene derecho a un tribunal imparcial en los términos que ese convenio que el fiscal general firmó con Almagro está suscrito entonces como bien lo ha dicho ella sentémonos revisemos y establezcan un acuerdo un convenio acorde a los estándares de derecho internacional respetando los derechos humanos porque el día que perdamos eso habremos perdido todo gracias abogado la última pausa gracias a Tigo llévate tu smartphone 4G LTE con audífonos incluidos más 5 gigas de internet y muchos beneficios más por sólo 1299 lempiras testigo en todo lo que te mueve muchas gracias abogada muchas gracias diputada muchas gracias gracias diputado Walter Chávez yo solamente claro ya nos vamos si ya nos vamos a me sólo decirles que yo no defiendo corruptos que la justicia es electiva que voy a estar hasta el final que la masi son los que tienen los de la masi son los que tienen inmunidad inmunidad y porque tienen miedo dar representación a lo que el pueblo les ha dado o sea muchas gracias creo que eso es importante recordar por qué surgió la masi primero por la movilización ciudadana y el apoyo popular que debe de haber voluntad política por parte del congreso nacional y que nos enfrentamos a una renovación arquitectónica de la institucionalidad pública que es importante todos muchas gracias buenos días hermanos del 5 a continuación aquí en la pantalla líder de Honduras